Muy buenas tardes, comenzamos el tiempo para la información de la localidad a través de esta casa radiocarta y en el 107.2 de la frecuencia modulada. Les avanzamos algunos de los temas que vamos a tratar en este tiempo de información. La procesión de la Virgen del Rosario y la gran traca fin de fiesta pone el broche de oro a las fiestas patronales. El Ayuntamiento pone en marcha el proyecto del nuevo centro de participación activa para los mayores. El domingo en el pabellón de exposiciones, el primer Edil Manuel Barroso hace entrega de un obsequio a todos los participantes en esta edición de la Feria de Muestras. Y sin más, comenzamos a desarrollar la información en esta jornada. El Ayuntamiento de Cartaya ha realizado un balance de la 58 edición de la Feria de Octubre y de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario de la localidad, que concluyeron en la noche del domingo con la procesión de la patrona por el centro del municipio y con la esperada gran traca final que, pasadas las 12 de la noche, congregó a numerosos cartelleros y cartelleras en todo el recinto ferial, cerrando por todo lo alto una de las ediciones que ha registrado mayor afluencia de público. El alcalde, Manuel Barroso, ha agradecido la participación de cartelleros y visitantes en todas las actividades y actuaciones que se han desarrollado de forma continua durante los días de la celebración. Ha hecho especial hincapié en el hecho de que tanto el dispositivo municipal de servicios como el de seguridad han funcionado a la perfección, lo que ha permitido que todo haya transcurrido sin incidentes en importancia y que haya quedado ya en el recuerdo de todos una gran feria que los cartelleros y cartelleras han disfrutado intensamente. El regidor local ha resaltado la ausencia de incidentes en importancia gracias al trabajo de la policía local, que ha desarrollado un novedoso sistema de vigilancia con cámaras y el dron municipal y de la Guardia Civil presente en los momentos de mayor afluencia. La presencia de grandes orquestas y la amplia programación musical con conciertos que durante todo el día han llenado de público las distintas calles del recinto y la gran carpa central ha completado en el plano festivo la amplia oferta comercial del pabellón de exposiciones del salón de la automoción y la náutica y de la zona ganadera, que ha generado una gran expectación gracias a la exposición por primera vez en la provincia de ganado marismeño. El concejal de Feria y Fiestas, José Manuel Camacho, hace un resumen muy positivo de esta feria pensando ya en la próxima. Lo veo todo muy positivo, porque todo lo que he escuchado ha sido enhorabuena, toda la gente muy contenta, hay cosillas que se pueden mejorar siempre, hay cosillas que se pueden perfilar, que se pueden mejorar, por supuesto siempre, pero yo me siento muy contento, muy feliz, orgulloso, orgulloso por el arrobamiento que he sentido de mi pueblo, por la participación muy, muy, muy masiva de todo el pueblo y me siento muy, muy feliz. La primera teniente de alcalde, Eva Olimpia Moya, demostraba su satisfacción por una gran edición de nuestra feria, con una muy alta participación ciudadana. Estamos esta noche aquí despidiendo nuestra feria, estamos en la procesión de nuestra patrona, nuestra alcaldesa perpetua, estamos muy contentos porque todo ha ido muy bien, toda la feria se ha desarrollado sin incidentes, las actuaciones han sido maravillosas, toda la zona expositiva muy bonita y además muy visitada, que es lo que también estamos muy contentos porque nuestra feria sigue siendo de categoría, tiene un nivel muy bueno, un nivel muy alto, todo el mundo la conoce, todo el mundo conoce, la feria agrícola industrial de Cartaya, es una feria que ya tiene su peso en la historia porque es nuestra 58 edición y esperamos que nada, que este broche sea el que se espera, está todo el pueblo en la calle, hoy la veo, veo a la gente en la calle y estoy muy contenta de que estén acompañando a la patrona. Finalmente, el primer edil que encabezó la representación municipal y los actos religiosos en torno a la patrona, organizados por la Hermandad del Rosario, ha agradecido la colaboración de la Hermandad y ha destacado también el gran trabajo realizado por las áreas de feria y festejos que dirige José Manuel Camacho y de obras y servicios de Lourdes Brito. Al día de hoy la verdad que hemos tenido una feria muy tranquila, la gente ha disfrutado con los conciertos, ha disfrutado con las ferias de muestras y sobre todo con el buen rato que se echan las casetas, tanto con los amigos como con los familiares. Aunque llevamos poco tiempo este equipo de gobierno, hemos estado trabajando incansablemente todo el verano, no solo para esta feria, sino para activar el plan de playa y demás cosas que teníamos pendientes activar y que no estaban activadas desde el gobierno anterior. Hemos tenido poco tiempo para preparar esta feria, pero yo creo que ha sido lo bastante bien aceptada por todo el mundo y la verdad que tenemos un año para sentarnos la semana que viene y empezar desde el minuto cero los errores que hemos cometido o las cosas que debemos cambiar para que la gente en la siguiente se sienta más cómoda y sobre todo mejor en nuestra feria. La imagen de nuestra señora del Rosario fue acompañada en todo momento de numerosas personas durante todo el recorrido, cerrando con la procesión y con la tan esperada traca, una edición más de la Feria y Fiestas de Cartaya. El Pleno aprueba la modificación presupuestaria para destinar una primera partida de más de 63.000 euros al acondicionamiento del nuevo edificio situado en la calle nueva número 12, en pleno centro del municipio y con mayor disponibilidad de espacio para llevar a cabo actividades e iniciativas de las que se beneficien todos los mayores de Cartaya. Así lo ha explicado el alcalde Manuel Barroso y los tenientes de alcalde portavoces de los dos grupos municipales que integran el equipo de gobierno, Eva Moya y José María Brito, que han señalado respectivamente que es la apuesta más importante que ha hecho este ayuntamiento nunca por las políticas de participación y envejecimiento activo de nuestros mayores y que el proyecto del nuevo centro de participación activa ya está en marcha y será una realidad en breve. El Pleno también ha dado luz en verde a una inversión de más de 80.000 euros en el Parque de la Almendral con la que reforzaremos las actuaciones municipales en los parques del municipio en los que apenas se ha intervenido en la etapa anterior y que son objetivo prioritario para este equipo de gobierno. Los responsables municipales han enviado un mensaje de tranquilidad a los mayores de la localidad porque ya está en marcha un proyecto en el que por primera vez se les va a dotar de un espacio donde puedan desarrollar las actividades de todo tipo que necesitan y donde van a tener cabida todos los mayores de nuestro pueblo. Además, el regidor local mostró al Pleno el proyecto de este nuevo espacio y anunció el inicio inmediato de las obras de acondicionamiento del mismo para poner en marcha este proyecto integral que resaltó el primer edil refuerza de forma muy importante la atención y el servicio municipal que se presta al colectivo y a las asociaciones de mayores de Cartaya que tendrán toda cabida en este nuevo espacio. Hemos apostado por un centro nuevo que vamos a rehabilitar es un local que vamos a alquilar en la calle Nueva muy próximo a la Plaza Redonda, o sea que los mayores no se van a mover de centro cosa que ha movido otros partidos políticos por intereses políticos pero yo veo que estos temas no deberían de meterse en política porque yo creo que son muy sensibles. Aquí está el proyecto de un maravilloso trabajo que se ha hecho a marcha forzada durante dos meses y pico y lo único que nos hemos visto envueltos es una confrontación que han tenido las dos directivas de la asociación en la cual cuando una termina su mandato desde el Ayuntamiento se le pide la llave del edificio como propietario que es por haber tenido extinguido el convenio con el Ayuntamiento que así lo ha explicado el secretario en el Pleno. Así que una vez más nosotros vamos a seguir luchando por los intereses no solo de los mayores, tanto de los más pequeños y también de los jóvenes. El domingo en el pabellón de exposiciones el primer edil Manuel Barroso hacía entrega a todos los participantes en esta edición de la Feria de Muestras el Salón del Automóvil y la Náutica y la Zona Ganadera de un obsequio por su trabajo en estos días de feria. El convento ha sido el centro de atención en esta edición y así lo han reflejado en este presente con la imagen de la Torre del Convento de Cartaya. Esa es la forma de agradecer el esfuerzo de los participantes. Una edición marcada por la apuesta de las empresas, artistas y coleccionistas locales. Así lo destacaba el primer edil Manuel Barroso. Pues consiste en hacer un pequeño sequio a los expositores, los que están aquí toda la semana con nosotros, acompañándonos y dándole fuerza a nuestras ferias de exposiciones y la verdad que es un detallito de la 58 Feria de Octubre y la verdad que agradecerles que hayan estado aquí esta semana con nosotros y esperemos que el año que viene sea mucho y más y mejor todavía. Bueno, estamos probando cosas, esperemos que el año que viene esté la gente más contenta, queremos hacer una remodelación en este pabellón porque hace muchísima calor y tenemos que meterle aire acondicionado sobre todo para que la gente venga más cómoda y quiera estar más tiempo dentro que fuera de la feria. Estamos empezando ahora, y ahora me empezarán a decir críticas en lo bien y lo malo y tendremos que coger ideas para la siguiente feria. Es momento de centrarnos en la información de la provincia de Huelva. Cartagena, los frutos rojos en Huelva, valores saludables, protagonistas en Fruit Attraction 2023. Freshuelva junto al Ministerio de Agricultura darán a conocer el lado más saludable de las berries en la decimoquinta edición de esta plataforma mundial para el sector. Huelva mostrará las bondades de sus frutos rojos desde este martes y hasta el próximo jueves en Fruit Attraction, la feria internacional del sector de frutas y hortalizas que este año conmemora su decimoquinta edición. El Partido Popular lamenta las excesiones de Sánchez al independentismo mientras Huelva sigue esperando un pacto por el agua. Bella Verano, que ha estado acompañada por Manuel García Félix, diputado en el Congreso, ha criticado las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo, mientras Huelva sigue esperando un pacto por el agua que evite poner en peligro la economía de la provincia onubense. La provincia de Huelva no puede seguir estando arrinconada por el gobierno de Pedro Sánchez. Necesitamos un gran pacto por el agua, como anunció Alberto Núñez Feigió, que se mejoren las conexiones ferroviarias y que de una vez se le dé solución a la regeneración del litoral onubense. El gobierno central y la Junta de Andalucía se reúnen para hablar de la ley de Doñana a solo una semana de aprobarse. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, tiene previsto viajar a Sevilla para reunirse con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Sobre la mesa estará, con toda probabilidad, la Ley de Reordenación de los Regadíos en el Entorno de Doñana, una norma muy polémica que quiere convertir en tierras regables hasta 700 hectáreas en las inmediaciones del espacio natural. La ley iniciativa del PP y Vox ha encontrado durante su tramitación la oposición del Gobierno Central, de la Comisión Europea y de las organizaciones internacionales como la UNESCO, la Agencia de la ONU para la Conservación del Patrimonio Natural. Solo dos de las ocho niñas afectadas por los falsos desnudos de Ayamonte siguen adelante con las denuncias. Siguen produciéndose renuncias entre las familias de las menores. Tres más, que se suman a las que ya lo hicieron desde un primer momento. Tras la negativa de varias familias a participar en el proceso legal contra el menor de Ayamonte, acusado de desnudar mediante fotomontajes a varias compañeras de su centro escolar, siguen produciéndose renuncias entre las afectadas. Así, tres de estas menores retiraron formalmente la denuncia, mientras que algunas ya rechazaron participar en el proceso abierto. Además, la Fiscalía de Menores tiene previsto tomar declaración a dos menores como testigos, ya que se sospecha que uno de ellos pudo compartir las imágenes en WhatsApp y el otro mostrarla en el colegio. Mientras tanto, el menor, bajo investigación, ya ha declarado ante la Fiscalía de Menores y aunque admitió que las imágenes circularon entre compañeros en la escuela, negó las acusaciones que se le imputan. Brutal accidente con dos chicas atrapadas en Villarrasa. El aviso a los bomberos se ha producido a las 15.21 horas de este pasado lunes por una colisión frontolateral entre dos turismos, con dos chicas atrapadas que han sido escarceladas. Una de las heridas ha sido posteriormente trasladada en helicóptero al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. En el siniestro han intervenido dotaciones de los Parques Rivera Campiña, ubicado en San Juan del Puerto y del Andéval Oriental de Valverde del Camino, con siete bomberos y cuatro camiones. Noticias en Radio Cartaya, informativo local, presenta Isabel Horta. Es el momento de conocer el tiempo. Previsiones meteorológicas hay para Huelva, provincia para Cartaya en las próximas horas y conocer las temperaturas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos temperaturas que se mantienen con pocos cambios, con una máxima de 35 grados en Ayamonte y el cielo está poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Mañana esperamos máximas en descenso o localmente sin cambios, que marcarán 32 grados en Aracena, 31 en Huelva y también en Lepe, 30 en Isla Cristina y 28 en Punta Umbria. Valores que volverán a subir y se mantendrán por encima de lo habitual durante toda la semana. El cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas y el viento será flojo variable con brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Repasamos algunos de los titulares que han ocupado este tiempo de información en esta jornada. La procesión de la Virgen del Rosario y la gran traca fin de fiesta pone el broche de oro a las fiestas patronales. El Ayuntamiento pone en marcha el proyecto del nuevo centro de participación activa para los mayores. El domingo en el pabellón de exposición es el primer Edil Manuel Barroso hacia entrega de un obsequio a todos los participantes en esta edición de la Feria de Muestras. Nada más, esto ha sido todo en este día. Gracias por estar con nosotros en nombre de Mari Carmen Díaz e Isabel Horta. Volvemos mañana en las dos ediciones del informativo local de Radio Cartaya. Hasta mañana. Gracias por la escucha y buenas tardes.